Este año lo empiezo bien Cada vez es más difícil tocar pelo Las mujeres huyen de mí Esto se convierte en un quiero Y no puedo Todos los días me enamoro de la misma Pero ella no me quiere Solo quiere un amigo Que le den por culo a la amistad Yo con ella me quiero acostar No podemos ser amantes No ves que estoy rebosando amor Yo sé que aunque tú lo niegas Estás en la misma situación Odisea en el espacio más despacio Que si no me quieres Si tú no me quieres Te aseguro que no me tendrás Que no me tendrás Que no me tendrás Que no me tendrás No me tendrás No me tendrás No me tendrás No me tendrás